Que el Señor les bendiga queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a CiberSauro, mi canal. Un canal en donde nos dedicamos a estudiar la Biblia, estudiar la teología, compartir cualquier herramienta que pueda ser de edificación para la vida cristiana. En esta ocasión este es un video corto nada más, solo para hacerles una cordial invitación a nuestro taller de acompañamiento pastoral en tiempo de crisis. Este es un taller que será enfocado para líderes, pastores, pero también para todos los cristianos en general ya que de alguna forma todos tenemos la responsabilidad de acompañarnos unos a otros en momentos de crisis, en momentos de dolor, en los momentos difíciles de la vida. En este taller nosotros vamos a hablar acerca precisamente de los fundamentos bíblicos del acompañamiento pastoral y por qué el acompañamiento pastoral es una responsabilidad de todos los cristianos. Hablaremos sobre lo que es una crisis, cuáles son las diferentes etapas que los seres humanos vivimos al enfrentar una crisis. Vamos a hablar de cómo podemos acompañar en cada una de estas etapas, cuándo es prudente dar un consejo, cuándo no es prudente dar un consejo, cuándo tenemos que escuchar, de qué forma podemos apoyar en cada etapa. Vamos a hablar de cómo usar la Biblia de forma prudente también y lo más importante es que analizaremos de qué formas las crisis, los momentos difíciles de la vida pueden guiarnos hasta Jesús, cómo podemos hacer que la crisis de una u otra forma nos dirija, nos dé un camino hasta Jesús. Todo eso hablaremos en tres horas que dura cada taller. Este taller será el sábado 23 de octubre, desde las nueve de la mañana, hora de Ecuador hasta las doce de mediodía, estaremos profundizando sobre este tema. Todos los participantes en el taller reciben después la grabación del taller, que será por vía Zoom, reciben la grabación del taller, material digital, libros digitales y más material que estemos tratando en el taller y posteriormente a esto nosotros formamos un grupo de WhatsApp con los participantes del taller donde seguimos profundizando el contenido tratado en el taller. El aporte en cada uno de los talleres que damos mensualmente es solamente de siete dólares. Por siete dólares incluye todo esto que habíamos mencionado. Entonces eso les comento en este corto video. Están todos invitados, si desean inscribirse o desean más información, en la descripción de este video voy a dejar un enlace para mi WhatsApp. Pueden inscribirme a mi WhatsApp con confianza para pedirme más información sobre este taller o cualquiera de los talleres que ya hemos dado, que todos tenemos el material para compartirlo si desean, pueden inscribirme al WhatsApp o también les dejo mi correo electrónico que es info arroba todo teos punto com en ese correo electrónico pueden también inscribirme y pedirme más información. Lo más directo es en el WhatsApp, el enlace está en la descripción de este video. de este video. Entonces les doy las gracias como siempre por el apoyo al canal y el apoyo a estos talleres mes a mes. Algo también que me estaba olvidando de comentarles es que si ustedes son miembros del canal, si ustedes dan al botón unirse y pueden unirse al canal con un pequeño aporte mensual, también tienen acceso a los videos de estos talleres en la sección de miembros del canal. Entonces es otra opción que ustedes pueden hacerlo, convertirse en miembros del canal. Bien, gracias por su tiempo, les voy a dejar unos dos videos que les puede gustar para que sigan mirando el contenido de este canal. Si están aquí por primera vez, aquí tenemos mucho contenido sobre Biblia y Teología. Aquí unos ejemplos, aquí el enlace por si desean suscribirse al canal. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.